ya los dejaste correr buenos días buenas tardes buenas noches mi gente bienvenidos una vez más a mi canal estamos aquí en cocinando con quien conmigo con el cholindio su amigo su compañero ya saben el día de hoy aquí les traigo una buena receta para cuando haya calor porque ahorita no está haciendo nada de calor aquí estamos medios nublados por eso tengo luces por donde quiera ilumíname señor bueno pues voy a comenzar con presentarles presentaciones de los camarones que lo que vamos a ocupar la presentación de este camarón miren qué bonito qué más vamos a ocupar vamos a ocupar pepino y tomate cilantro chile serrano aguacate cebolla limones y lo principal de esta receta que es piña y mango así señores vamos a echar piña y mango porque piña y mango porque yo quiero porque sí me gusta porque es una receta a mi estilo por eso es camarones estilo el cholindio pues les iba comentando yo ya compré mi camarón camarón pelo tú quieres camarón pelo te doy si ya lo compré pelado ustedes lo pueden comprar como ustedes quieran si lo quieren con cabeza entero ya será problema ustedes ya no más lavarlo desvenarlo y hacer lo siguiente que voy a hacer es lavar mi camarón para que se le quite un poquito de exceso de lo que tiene para poder usarlo prosigo a lavarlo ahora sí proseguimos ya tenemos nuestro camarón lavado vamos a agarrar un sartén o lo que ustedes tengan a la mano para poner nuestro camarón allí ya ponemos nuestro camarón ah no más qué chula de camarón es lo siguiente que voy a hacer es voy a lavarme las manos voy a partir unos limones porque voy a echar limón para que se curta cuántos vamos a utilizar ahorita depende qué tanto jugo tengan yo voy a cortar unos cuatro limones por lo pronto porque creo que voy a ocupar más vamos a exprimir el limón al camarón como ven no tiene mucho jugo y así sucesivamente hasta que ya tengan medio bañado el camarón bueno ya que tenemos aquí ya nuestro jugo de limón yo le voy a poner el último yo le puse como algunos que será unos seis siete limones porque pues yo compré como dos libras de camarón dos libras y media más o menos eso ya depende de ustedes que tanto camarón vayan a comprar a comprar hacer yo pues tenemos que más o menos tapar el camarón para que se cocine todo se curta en el limón ya que tenemos esto ya se iba a buscar pero me perdió ya este ya con el limón ya cortido voy a revolver bien para que todo agarre bien el limón ok y esto lo voy a dejar hacia un lado con todo el limón y el jugo para que se oculta más voy a poner a un lado ya que tengo mi camarón a un lado voy a proseguir a hacer lo que es la salsa que le vamos a echar ok que le voy a poner voy a poner unos dos chiles serranos porque no sé qué tan picosos estén obviamente nuestra licuadora los chiles ponemos poquita cebolla que agarre sabor no llores poquita entonces vamos a agregarle el mango que tanto mango a su gusto y ustedes y no se quiere dejar listo voy a poner un pedazo de piña no tan grande lo vamos a hacer para que agarre sabor la ponemos allí retiramos esto de nuestra tabla un puño de cilantro obviamente lavadito y para que se muela bien le vamos a poner un limón o un limón y medio ya eso depende de ustedes yo les voy a poner listo ok ahora sí nos le llevamos a nuestra licuadora para licuarlo no más que bonito color igual está bien rico déjenmelo pruebo a ver qué tan picoso está más o menos picocito bueno pues mis amigos ya que tenemos todo todo picado aquí tenemos nuestro mango nuestra piña cebolla sí un poquito de cilantro el chile serrano el jitomate y nuestro pepino previamente picaditos nuestra salsa se han de preguntar por qué no le he puesto ni sal ni pimienta por qué no lo he sazonado porque lo voy a sazonar y ahorita que tenga casi todo aquí entonces voy a proseguir echarle nuestra salsa se mira deliciosa entonces ya tenemos nuestra salsa aquí le le damos sus vueltitas para que se impregne en el camarón y con el juguito de limón qué chulada maría soy tu hijo ahora sí me pasas la sal por favor camarógrafo me pasa la sal por favor la sal y la pimienta asistente asistente pues asistonto pásenme la sal y la pimienta falta la pimienta gracias se le agradece echamos pimienta a su gusto de ustedes le voy a echar poquito así nomás ahorita lo voy a probar a ver qué tal sal igual a su gusto de ustedes ah no espérense voy a hacer algo ahí se me echó todo para adentro ya que tenemos esto así entonces ahora sí incorporamos nuestras verduras que es nuestro este como se llame así lo echamos todo cilantro el chile y tomate la cebolla todo junto órale ahí va le damos su revoltura mira nomás qué chulada ese bichito de camarón hasta el agua se me hace boca ya que tenemos esto bien revuelto entonces ahora sí prosigo yo a ponerle nuestra piña y nuestro mango que es lo más sabroso que lo puedo poner yo aquí ya que tenemos todo listo todo bien revuelto yo voy a probar a ver qué tal quedó de sal y de pimienta me les falta un poquito pero eso como les dije ya es a su gusto déjenme le sirvo un poquito por acá para probarlo bien con su tostadita con su respectiva galletita si ustedes gustan con lo que ustedes gusten vean nomás qué chulada a ver vamos a ver ah pero como siempre tengo mi finalización vean nomás agua de las verdes matas tú me tumbas tú me matas tú me haces andar a gatas chulada vamos a estar por acá salud pues yo voy a proseguir a probar este manjar me acabo de preparar un camaroncito manguito piña con todo su merjurje ay señor mira ah nomás qué chulada mira quedó pero que sí se derrite y es sabroso pues bueno déjenme ver si puedo o no puedo con esto quieres gustas gustas un poquito de esto a ver te gusta vas a creer o no vas a creer no te doy bueno señores esto ha sido todo por hoy se los recomiendo esto está delicioso lo pueden preparar en su casa para una botana para cuando vayan sus amigos o cuando ustedes gusten recuerden darle like suscribirse y pura un vaquitino terreres señores nos vemos en la próxima bye